La iniciativa de ley del Presupuesto General de la República 2018 contempla una partida de 370 millones de córdobas al Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural Imbur para subsidios a viviendas y préstamos hipotecarios a través de entidades financieras. El monto total para la institución es de 487 millones y medio de córdobas. En el desglose presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 190 millones de córdobas corresponden al Programa de Inversión Pública PIB en lo que respecta a la entrega de 2.851 subsidios para familias con ingresos de 1 a 7 salarios mínimos, con lo que se espera realizar 2.601 construcciones de nuevas viviendas y 250 mejoramientos de viviendas. El PIB del Imbur este año aumentó 160%. También se asignan 180 millones de córdobas para concesiones de créditos hipotecarios por medio de entidades financieras para que las familias protagonistas de ingresos bajos y moderados puedan acceder a una vivienda a un costo razonable, ya sea para construcción de viviendas nuevas o mejoramiento de viviendas y urbanizaciones de lotes.